Si bien, hace poco más de un mes terminó la emergencia sanitaria nacional por el coronavirus y también el aumento recurrente de patologías respiratorias registradas principalmente durante la época de otoño e invierno, en Calama continúa registrándose micropics de enfermedades respiratorias, incluyendo algunos casos de COVID-19. Es por esta razón que recientemente desde la dirección del Hospital Carlos Cisternas realizaron un llamado a retomar el uso de la mascarilla para las personas que llegan a visitar a los pacientes internados, así como también en el caso de presentar síntomas de enfermedades respiratorias, para disminuir el riesgo de contagio entre la población de mayor vulnerabilidad, tanto menores como adultos mayores y pacientes crónicos. En las últimas jornadas y congresos que se han hecho durante este año se ha destacado el pic grande de enfermedades respiratorias que tuvimos en invierno, pero aún así durante el transcurso de lo que va de finales de septiembre y ahora ya llegando a mediados de octubre, mantenemos algunos micropics de enfermedades respiratorias, principalmente mantenemos cuadros de influenza, par-influenza, inclusive tenemos algunos niños con COVID-19 posidosos, los menos y probablemente no se asemejan a lo que tuvimos durante la pandemia o el pic de invierno, pero aún tenemos cuadros respiratorios, por tanto siempre la invitación es poder mantener una buena higiene de manos, ventilar la habitación y consultar de forma oportuna con un médico cuando haya alguna complicación desde ese punto de vista. Además, con la llegada de la temporada invernal, las alergias resultan ser más recurrentes dadas las características de la época. Esta condición se manifiesta como rinites alérgica, una enfermedad relacionada con la presencia del polen y que según la Organización Mundial de la Salud la padece el 40% de la población, por lo que el llamado a los especialistas médicos continúa siendo la prevención, con el lavado frecuente de manos y el uso de mascarillas cuando así se requiera, con la finalidad de prevenir el aumento de las enfermedades respiratorias en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.